Prepárate para escuchar la mayor invasión británica de los últimos 50 años. Alista tu viaje por el legado de Liam y Noel Gallagher y la banda que fundaron en Manchester en 1991. Bienvenidos a Whatever, el podcast de Oasis en español. Ponte cómodo, sube el volumen y pon tu vida en las manos de una banda de rock y rock.